A lo largo del próximo mes de mayo, Almería estrenará casi tres nuevos kilómetros de vías ciclistas. Y es que las obras para la construcción del carril bici entre la capital y el municipio vecino de Huercal de Almería afrontan ya su recta final. Son unas obras que se están ejecutando gracias a los fondos EDUCI y que aproximadamente en mayo creemos que ya podrán estar disponibles esos dos kilómetros de carril bici y 800 y algo, casi uno, de ciclocalle que unirán nuestros dos municipios para facilitarle a los ciudadanos de ambos municipios esa conectividad a través de una movilidad sostenible. Esa idea que teníamos de conectar ambos municipios, como municipios vecinos y hermanos, como bien ha dicho María, pues se hace realidad. Nosotros estamos también terminando una apuesta importante que es la conexión con el municipio de Almería y también con el municipio de Beator, con un carril bici, una inversión a través de fondos EDUCI de dos millones y medio de euros. Con esta actuación, que ha tenido un presupuesto de 400.000 euros, se mejora la conectividad entre ambos municipios, dando prioridad a las bicicletas y los patinetes eléctricos. Esta nueva vía ciclista se divide en dos tramos. El primero discurre por el tramo ya existente en la avenida Médico Francisco Pérez Compani y conecta con Huercal a la altura del centro comercial Torre Cárdenas. Se trata de un itinerario de 530 metros de carril bici y 820 de ciclocarril. El segundo tramo conecta con la red ciclista de la capital en la rotonda de la calle Isla de Cabrera con la avenida Mare Nostrum. En este caso se trata de 1.518 metros de carril bici.